Subra perdió a dos hijos en la matanza de Srevenitsa. Cuando rememora lo ocurrido no puede reprimir las lágrimas, a pesar de que ya lo ha explicado miles de veces y aunque ya han pasado 20 años. Cuando es Rava al memorial de Srevenitsa, donde se encuentran enterradas buena parte de las víctimas del genocidio, tiene serios problemas para encontrar la sepultura de su marido. Hay tantas y tantas tumbas iguales que resulta difícil identificar la de su esposo. A Sreva perdió a su marido, pero también a su hijo y todavía no ha encontrado su cuerpo. Más de 6.500 musulmanes que fueron asesinados en el año 1995 han sido enterrados aquí, en Srevenitsa, pero aún existen centenares de cuerpos sin identificar. Este es el depósito de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas en la ciudad bosnia de Tuzla. Y todas estas bolsas de plástico están llenas de huesos humanos sin identificar. Hay centenares. Ocupan varias estanterías y diversos pasillos. La antropóloga forense Dragana Buchetic explica que inicialmente se efectuaban las identificaciones basándose en la ropa y los objetos personales de las víctimas, pero los resultados no eran fiables. Ahora realizan pruebas de ADN. La forense encaja diversos huesos para comprobar que realmente pertenecen a una misma persona. Es como hacer un púcle humano. Para realizar las pruebas de ADN se ha creado un espectacular banco de datos también en Tuzla. Para ello se han tomado más de 22.000 muestras de ADN a los familiares de las víctimas. Todo el proceso se lleva a cabo con una total confidencialidad. La Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas concluirá su programa en los Balcanes a final del año que viene. Considera que las instituciones bosnias ya están lo suficientemente preparadas para tomarle el relevo. Otra cosa es que lo hagan. De eso dependerá que los cuerpos sin identificar lleguen por fin a la sepultura.